A triunfar muchachos, a triunfar a Guajara, con botones, en carretillas, a las 7 y media de la noche, el día de hoy, un poquito mío. Se van a acompañar en la alfombra. Vente, vente, amigo. Ale. ¿Estás en vivo? Sí. Hola. Hola. Venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. Apúrale. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Pero también de este lado! ¡A su derecha, por favor! ¡A su derecha, a los tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué por God상 torne a la derecha! a su izquierda por favor Jorge, Jorge a su izquierda por favor a su izquierda por favor a su derecha por favor un paneo, un paneo a su izquierda y derecha a su izquierda y derecha a su izquierda y derecha